¿Saben qué me fortaleció mucho en mi interior, moralmente? El conocer que se redujo la pobreza y la desigualdad en México. A partir de ahí, soy otro. Ya me volví presumido. Aunque la política y el poder es humildad. Pero estoy muy contento, muy contento. Imagínense que se esté trabajando en ese sentido, con ese ideal. Y que ese sueño se vuelva realidad. O lo pueda uno constatar, comprobar, que en efecto, la gente está saliendo de la pobreza. Muchos millones de mexicanos. Y que además se avanza hacia el ideal de un país, de un México más igualitario. Más fraterno. Más humano. Esto es muy bueno para todos. Les aseguro que la gente que tiene más ingresos en el país también está contenta. Porque no se puede vivir con la conciencia tranquila en un país donde solo una minoría lo tiene todo. Y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Eso no es humano. Eso no es cristiano. Entonces, sí es muy satisfactorio para todos. Incluyo a nuestros opositores. Que se han portado muy bien. Pero mucho muy bien. Porque todo esto se ha logrado. Porque se inició una transformación profunda. Y se está arrancando de raíz un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Sin embargo, ¿cómo se han comportado? Muy bien. No hay agresiones en exceso. Nada más verbales. Y hasta eso no muchas. Y hay también mucha gente que no está de acuerdo con nosotros, pero nos respeta como autoridad. Entonces, todos han ayudado. De modo que ya vamos a entregar el bastón de mando. No va a ser, ya lo dije, el bastón de mando tricolor. A lo mejor mañana se los muestro antes de entregar. No, el bastón de mando, ¿por qué no se lo entrega al próximo presidente? Y se lo va a entregar a un partido. Eso es todo. Sí, ya no voy a estar yo para entonces. O sea, no, yo entrego la banda y a Palenque, Chiapas.